Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita, como es ahora. Que son organismos que sirven de tapadera, pero es cuestión histórica, es, a ver, ¿cómo surge? ¿Tiene, promovió? Pues ellos mismos, los potentados. Esto surge del periódico Reforma. ¿Y qué es el periódico Reforma? ¿A quién protege? Esas salinas de Gortari, a los traficantes de influencia del país. Entonces, es el colmo, la paradoja, la contradicción. Que ellos sean los que manejen la transparencia. Cuando con Salinas se modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción. Pero al mismo tiempo se impulsa la creación del Instituto de la Transparencia. Y desde que nace con Fox, lo primero que hacen es reservar la lista de los que no pagaban impuestos, de las grandes corporaciones. Y así, una tras otra, reservan el expediente de Odebrecht en los escándalos de corrupción. ¿Cuándo? Felipe Calderón y Peña Neto. La transparencia ocultando información. Entonces, no, mil millones de pesos. ¿Por qué no pones otra vez? Es que, ya lo he dicho muchas veces, a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, un dirigente que busca la transformación, tiene que hacer labor de politización, de concientización y tiene que repetir y repetir y repetir. Porque hay veces, pues que no se cuenta con la información y tenemos que repetir para que nadie se quede sin tener todos los elementos. Además, ¿cómo contrarrestamos todo el bombardeo de mentiras? ¿Cómo enfrentamos a los medios de manipulación, al servicio de los potentados en México? ¿De los que se sentían los dueños del país? Pues ni modo, como disco rayado. Repite, repite, repite. Y hay unos que dicen, ya, ya me aburrió. ¿Qué no puede decir otra cosa? Claro que puedo. Aquí podemos hablar de filosofía, de sociología, de política, de economía, de historia, de antropología, de lo que sea. Pero esto es lo que me interesa, porque no le estoy hablando a los de la cúpula, también a ellos, para que nos politicemos todos. Pero estoy hablando fundamentalmente a los ciudadanos, que esos son mis amos, esos son los que me pusieron aquí. Pon, nada más, es un asunto de sentido común. Crearon el Instituto de la Transparencia. Puedes poner la araña, el organigrama de la transparencia. Todo esto es dinero del presupuesto. Mantener toda esta estructura. Es el colmo que se mantenga esta estructura para simular. Porque muy contrario a lo que tú sostienes, y yo respeto, yo creo que no han hecho nada. Al contrario, nada en beneficio del pueblo. Al contrario, han ayudado a simular de que en México se combatía la corrupción, se avanzaba mucho con la transparencia. Porque todo esto va acompañado de un marco de referencia. No quiero decir marco de referencia teórico, porque no lo es. Que inventaron con las llamadas nuevas políticas públicas. En pleno saqueo, en el mundo, en plena imposición del modelo neoliberal, necesitaban crear nuevas políticas públicas. Y es cuando surge la política antimonopolios con la privatización. Y es cuando surge la transparencia. Y es cuando surgen todos los organismos para regular supuestamente acciones públicas. No, era para regular e impedir el crecimiento de los gobiernos, de las instituciones públicas. Y darle paso franco, abierto, a las empresas particulares. Lo de mi ley, ahora, con todo respeto al presidente de Argentina, no es nada nuevo. Es, vamos a desaparecer al Estado. Que se diluye el Estado. Vamos a dejar todo al mercado. Pues eso ya lo padecimos. Ya con Salinas lo empezaron a aplicar. Y sus voceros intelectuales orgánicos hablaban de diluir el Estado, de dejar todo al mercado. Había que olvidarse de la historia. Era el fin de la historia. Y que si llovía fuerte arriba, si se le daba todo a los de arriba, goteaba abajo. Algo le llegaba a los de abajo. Y muchas otras mentiras. Esto de que no aumenten los salarios porque va a haber inflación. El problema fiscal es que los ambulantes, los viene, viene, no pagan impuestos. Ese es el problema. Cuando los potentados no pagaban. Y si pagaban, se les devolvía. Y así nos lavaron el cerebro. Pero miren esto. A ver lo que nos están viendo. ¿Cuántos han asistido a este instituto de la transparencia? ¿Cuántos han asistido a esta coordinación de protección de datos personales? ¿En qué les ha ayudado esta coordinación? ¿Qué nos cuesta? Porque tienen, estos son funcionarios que ganan de 100 a 120. Aquí, 100 mil más. ¿Son 25 direcciones generales? 25 direcciones generales. ¿Necesitamos esos recursos para qué? Pues para compensar a los trabajadores que fueron dañados por la reforma neoliberal de Cedillo, que trabajan 30 años y cuando se jubilan van a recibir la mitad de su sueldo. Entonces, ¿cómo reparamos ese daño? ¿Cómo ayudamos a todos los damnificados del saqueo neoliberal? Pues vamos a hacer una revisión de qué funciona, qué no funciona, aunque no les guste a los que crearon eso, para su protección.